Esta es una idea que tuve con mis hermanos Juan Felipe y María Alejandra, hace ya mucho tiempo la veníamos discutiendo y la verdad es que se recogió de dos cosas muy fundamentales, una pues como los algos que uno se va a tomar a la casa de la abuela, cierto, este es el migrado de la abuela Tere, pero la abuela Tere puede ser tu abuela, la abuela de cualquier persona, cierto, yo sé que en la tradición antioqueña nosotros acostumbrábamos ir a tomar el algo a la casa de la abuela o ella nos invitaba por decir los domingos a comer el sancocho, entonces la casa de la abuela era un centro que convocaba a toda la familia para las celebraciones familiares y los días en los que se quería compartir. Tengo que decirlo, Urrado tenía un centro de, pues como de, no puede ser de peregrinación, pero la gente iba caminando en bicicleta, se armaba en su parche de los miércoles a la mazamorra en el paso. Este negocio es muy importante para nosotros como familia, ya que pues es en honor a mi bisabuela Tereza, entonces para mí pues ha dejado como una gran enseñanza, de las veces que he trabajado esta es la segunda y de acá he aprendido muchas cosas, sobre todo pues como relacionarme con los clientes, aprender a como tratarlos, como les gustan a ellos las cosas, a veces es complicado, pero uno aprende demasiadas cosas y creo que es una enseñanza muy grande que me deja pues esta oportunidad. Recuperamos, queremos como recoger mucho el legado de las abuelas antioqueñas, quisimos que fuera un ambiente acogedor, que se acercara al ambiente de casa de abuela, al olor, a los elementos del mobiliario, a la estructura de la casa como tal, quisimos principalmente que fuera eso, lo que es la comida típica de acá de Antioquia, la arepa no puede faltar, la arepa de chócolos, el arroz con leche, la colada, la abuelita nos hacía la colada, le picaba con las manos la galleta, vimos que en los otros migados a uno le migan, uno no tiene la opción de migar, a uno le migan y todo lo pican muy organizadito, entonces nosotros adoptamos esa actividad y hay gente que nos dice, así no, con la mano, me echémelo así, que quede feíto, no lo quiere picadito, o tráemelo y yo lo migo, sabemos que falta, falta para llegar allá en nuestra visión, faltan cosas, pero hemos estado durante este año encaminándonos a la búsqueda de esa remembranza que tenemos ahí.